hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo video y aquí les muestro como como que aplicación usar para poder ver películas gratis y completas en español sin necesidad de una aplicación sin necesidad de otra para que puedan tener este acceso a este catálogo tienen que estar tienen que contratar el internet infinito de estar a la compañía de tercer y este paquete va incluido el claro vídeo que es el que están viendo a continuación y podemos ver como aquí puedo aquí podemos ver como aquí señalamos la opción que queramos por ejemplo si quieren ver dos de los niños más le apagamos a ok y automáticamente nos van a aparecer nos van a aparecer películas pero a algunos les va a cobrar así que miren por ejemplo kids la ponemos en ok y ahí nos manda directo a puras películas para niños pero cosas infantiles o si queremos ver otro canal usa y ahí tenemos esa categoría bueno si decidió compártanlo y denle like y suscríbanse